Buenas tardes desde Zúrich, soy Magdalena López y estoy aquí hoy para contaros un poquito mi historia. Porque seguramente he estado pasando ahora mismo por un proceso que puede que vosotros también estéis pasando y quizás esto os pueda ayudar a implementar cambios, a tomar decisiones y demás. Y es así, es que me he dado cuenta que realmente yo estaba muy enfocada en mi carrera profesional pero ya no en mi carrera profesional, en el trabajo en el que estoy ahora mismo. Como todos sabéis, yo tengo un trabajo del 100% y aparte pues tengo mi empresa de terapias alternativas y coaching y entonces bueno, pues claro, yo estaba enfocada en que decía no, no quiero estar ya en mi trabajo actual porque a mí eso ya no me aporta, quiero dedicarme a lo que me apasiona que es ayudar a otras personas, que es iluminar el camino de otras almas y yo estaba muy enfocada en que solo quería hacer eso y estaba negando toda esa otra parte que tengo y que ahora mismo además es la parte que me está ayudando económicamente a que mi empresa pues crezca, ¿no? a que yo pueda tener un local alquilado para hacer mis sesiones, a que yo pueda crear una página web para que la gente me conozca bueno, pues todo eso que no estaba valorando. y claro, quiero contaros que muchas veces negamos todo lo que ya igual creemos que no nos aporta nada pero realmente ese soporte ha hecho primero que seamos las personas que somos ha hecho que lleguemos hasta donde estamos llegando y no es una cosa que tengamos que negar sino que debemos darle su espacio y debemos agradecer que eso está en nuestra vida claro, imaginaros cuando yo estaba negando toda esa parte de mí que además yo estoy diariamente metida en la oficina pues me estaba creando un estrés horrible me estaba agobiando lloraba todas las mañanas porque no quería ir a trabajar encima me quejaba a todas horas y estaba afectando todas esas emociones me estaban afectando pues a nivel físico y a nivel emocional y sobre todo también pues en mis relaciones con mis compañeros en mis relaciones con mi pareja y claro, bueno, pues de repente fue como que yo pedí ayuda al universo que me mandasen un mensaje que me ayudasen a ver esto desde otro punto de vista y de repente llegó a mí estaba un día en la oficina y llega una compañera mía y me dice Magda, ¿qué haces para estar siempre tan positiva? tan sonriente para, bueno, pues para esta energía que tú traes siempre es que me motiva tanto para seguir adelante y ahí hice un clic ahí fue como no me lo puedo creer estaba enfocada en que yo tengo que hacer sesiones que yo tengo que hacer vídeos en YouTube y no tengo tiempo que yo tengo que escribir un libro para enseñar todo lo que sé que ya no tengo que estar aquí porque esto ya no me llena porque esto aquí no aporto nada porque bueno, pues todo, ¿no? y de repente me llega una persona y me dice que simplemente con mi sonrisa que simplemente con preguntar ¿cómo estás hoy? ¿qué tal te sientes? mira, leete este libro que me ha encantado que te va a ayudar simplemente siendo yo misma estando conectada conmigo misma no cuando estaba en la en crisis, ¿no? estando simplemente conectada con quien yo realmente soy estaba aportándole tanto a una persona que realmente lo necesitaba ¿no? estaba motivando tanto a una persona que realmente lo necesitaba y ahí me di cuenta que muchas veces estamos tan enfocados en tener metas en llegar a conseguir que nos sentimos mal porque no hemos llegado a hacer lo que queríamos hacer hoy porque no tenemos tiempo para hacer esto porque no tenemos tiempo para hacer lo otro y sin embargo lo que pasa es que nos estamos olvidando que nuestro mensaje es el ser nosotros mismos diariamente el estar conectados con nosotros mismos diariamente y el estar simplemente siendo felices en este momento y aquí y ahora con las personas que nos rodean porque si tú estás enfocado en la crítica a ti misma no tengo tiempo el decir que ya no tienes tiempo ya te estás criticando a ti misma ya te estás diciendo que no estás haciendo lo suficiente para llegar a hacer lo que tenías que hacer ¿qué tienes que hacer? no hemos venido aquí a hacer nada simplemente hemos venido a disfrutar el momento y se nos olvida y se nos olvida poniéndonos metas poniéndonos cosas que alcanzar poniéndonos deberes que realmente ¿qué? y sin embargo nos hemos olvidado de vivir ¿cuántas veces estoy yo aquí metida en casa? no tengo que escribir este post del blog o no tengo que escribir esto que quiero publicar en el Facebook o no tengo que hacer tal y sin embargo se me olvida que igual mi deber hoy o lo que yo tenía que hacer es salir a tomar un café con una amiga y decirle algo que la vaya a motivar por el problema que tiene entonces bueno pues ese es el momento en el que estoy yo ahora que quizás os veáis identificados y es en decir es en el sentir en el vivir en el vivir en el momento de aquí y de ahora de no exigirnos tanto y de no estar tan enfocados en hacer hacer cuando realmente lo que tenemos que hacer es ser 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 nosotros mismos aquí y ahora con nuestras sonrisas con nuestros comentarios con lo que nos apasiona porque todo eso está aportando a alguien que igual ni siquiera lo sabemos como yo con esta chica que yo no sabía que yo le estaba aportando realmente algo cuando yo venía feliz por la mañana y sonriente pero claro cuando de repente me di cuenta que yo no era ya así que estaba desconectada que me estaba quejando que me estaba desalineando de quien yo realmente era y me vino ella y me dijo eso o sea Magda es que ¿cómo haces para venir con esa energía y ese positivismo? y cuando ella me dijo eso fue como hacer un clic y decir es que no necesito hacer nada es que no necesitamos hacer nada no necesitamos hacer nada solo necesitamos ser ser nosotros mismos y entonces es cuando la magia se da y no tengáis miedo a reinventaros y no tengáis miedo a implementar cambios en vuestra vida a dejar cosas que no os apasionan que no os gusta y que ya no resuenan con vosotros yo en mi caso sé por qué ahora sé por qué estoy en el trabajo en el que estoy y sé que no ha llegado el momento pero si vosotros no os sentís identificados con algo que no os apasiona no tengáis miedo a hacer cambios en vuestra vida porque estamos en un momento que tenemos que alinearnos con quien realmente somos y ese también es mi proceso porque os había contado hace 3 o 4 o 5 meses que había lanzado la nueva web que que sí que me voy a enfocar en mentora para líderes y realmente me he dado cuenta ¿no? claro todo ese mensaje era también debido a que yo estoy en el business en la empresa y veo que puede ser que haya muchísima gente que necesita ayuda estoy ahí con la luz que viene y se va perdona y entonces me he dado me he dado cuenta que realmente mi mensaje no es en el en el business sin embargo mi mensaje es ser quien realmente soy y yo quien soy pues pues bueno pues ahí estoy descubriéndolo ¿no? pero que me apasiona dar mensajes espirituales que me apasiona estar conectada con el universo que me apasiona el el iluminar el camino de otras personas con cosas muy holísticas ¿no? y y bueno las energías del universo ahora mismo están muy revueltas y están haciendo que que me esté dando cuenta de muchísimas cosas y y estoy quitando esos miedos para decir bueno pues no pasa nada si hace cuatro meses yo lancé esto pues que más da pues me reinvento otra vez y salgo y cuento otra historia porque yo también era la que hacía la de hace cuatro meses y también soy la de ahora ¿no? soy igual una nueva magda con más auténtica más yo porque me he dado cuenta de lo que realmente no quería ¿no? entonces bueno no tengáis tampoco miedo a equivocaros y no tengáis miedo a a de repente contar que sois una cosa y luego sois otra porque realmente tú eres siempre la misma no os pongáis etiquetas que yo las he estado poniendo siempre ¿no? que si coach que si mentora para líderes que si bueno pues ahí estoy ¿no? en este proceso de volver a definir entonces cuando cuando os preguntéis vosotros mismos ¿quién sois? pues ¿quién sois? pues esa persona que hace sonreír a alguien cada mañana esa persona que que ayuda a alguien cuando cuando tiene un problema esa persona que que en el negocio en la empresa en la que está ayuda a otras personas a que sus metas se se materialicen todos 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 tenemos una misión una misión de vida y esa misión muchas veces no está en cuántos eventos creemos no está en cuánto en cuántas empresas tengamos no está en todo lo que hagamos en el día a día sino está aquí en este momento ahora con cada acción con cada pensamiento con cada emoción que 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 creamos y y bueno pues eso quería compartir con vosotros porque es es en ese proceso en el que en el que yo estoy y y que que bueno que que me ha llegado muy hondo porque creo que he hecho como un un clic un cambio en quien en quien creo que que en quien yo creía que era en lo que yo creía que a mí me gustaba y realmente pues pues mirando más adentro y con los espejos que nos muestran diariamente la gente pues he hecho conciencia que realmente estaba negando una parte de mí que era yo misma en este momento y en el aquí y en el ahora y y yo os animo a todos vosotros que que seáis vosotros mismos aquí y en el ahora que no tengáis miedo a mostraros y a y a como dice una de mis coaches ser simplemente vosotros ser simplemente tú y y que muchas veces creemos que que nos queremos pero cuando no nos dejamos ser quienes realmente somos en este momento y aquí y ahora nos estamos haciendo mucho daño porque no nos estamos dejando expresar no estamos dejando expresar esa esa esencia que tenemos dentro y y yo quiero que expreséis que todos vosotros os conectéis con esa esencia y que expreséis quienes sois realmente porque sois únicos sois únicos y únicas sois maravillosos seres de luz y y y tenéis que conectaros tenéis que conectaros con con esa esencia para para brillar porque el universo necesita mucha mucho brillo mucha luz y vosotros podéis traer eso simplemente siendo quien sois en este momento aquí y ahora a mucha gente que que igual no os dais cuenta pero que que si estáis atentos como yo estuve en ese momento cuando cuando mi compañera me lo dijo pues haréis un clip y cambiaréis os deseo un buen fin de semana una maravillosa tarde y y que estéis atentos a todos estos ángeles y almas que que continuamente nos mandan mensajes eh a todo a nuestro alrededor para que nos demos cuenta por qué camino tenemos que seguir hasta pronto amigos